Queremos aclararle al pueblo hondureño que esta sesión se trasladó a este lugar, aquí a Bosques de Zambrano, en virtud de lo estipulado en el artículo 191 de nuestra Carta Magna, que literalmente dice que un número de cinco diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Y de todos es conocido que el día de hoy hay manifestaciones en los bajos del Congreso que incluso los manifestantes, ejerciendo su derecho de protesta, han ingresado al hemiciclo legislativo y consideramos que para no poner en riesgo la vida de nadie, para no provocar de manera innecesaria a los manifestantes, lo mejor era trasladar esta sesión del Congreso a un lugar fuera de las instalaciones del hemiciclo. Quiero aclararle también y aprovechar la oportunidad para decirle al pueblo hondureño que esta Junta Directiva está desde hoy al servicio de la Presidenta Xiomara Castro. Y de todo el pueblo hondureño sin distingo de colores políticos, serán los hechos los que dejarán claro de qué lado está esta Junta Directiva y este Congreso. serán los resultados los que hablarán. Esta es una Junta Directiva libre de injerencias, libre de imposiciones. es una Junta Directiva libre que surge con el respaldo de 80 diputados propietarios de las diferentes bancadas que conforman el Congreso Nacional. Libre fue la fuerza más votada en el Congreso en las pasadas elecciones y cuenta con la bancada mayoritaria y por lo tanto debe encabezar la dirección de este poder del Estado. hoy la mayoría, una gran mayoría de 80 de los 128 diputados eligieron una nueva Junta Directiva y somos respetuosos del resultado. Quiero garantizar que seremos vigilantes de que se cumpla la Agenda Legislativa de nuestra Presidenta Xiomara Castro. Esta Junta Directiva, y quiero aclararlo por lo que se dice, no cuenta con miembros del Partido Nacional, como lo han querido asegurar, y le pido a los hondureños que estén vigilantes de que la presidencia de este poder del Estado trabaje de la mano de la Presidenta Xiomara Castro para el beneficio de todos los hondureños. Siempre vamos a ser facilitadores de la Agenda del Gobierno de Xiomara Castro. Esta nueva Junta Directiva va a trabajar para hacer realidad el cambio por el cual votó el pueblo hondureño en las pasadas elecciones. Esta será una Junta Directiva y este será un Congreso que hablará con hechos, con resultados. Quiero dejar algo bien claro. Aquí, y mientras yo esté vivo, mientras yo ostente la presidencia del primer poder del Estado, no habrá ningún golpe de Estado en contra de la Presidenta legítimamente electa por todos los hondureños. Eso no lo voy a permitir. Vamos a hacer de este poder del Estado el más transparente del país. Vamos a poner el Congreso Nacional al servicio de los hondureños. Vamos, compañeros y compañeras, a combatir el odio con resultados. Vamos a combatir la calumnia con hechos. Vamos a derogar las sedes. Vamos a derogar la ley de secretos. Vamos a derogar el Código Penal de la Impunidad. Y todas las leyes lesivas al pueblo hondureño. Ese es nuestro compromiso con Honduras. Honduras ya no está para más odio ni división. Honduras quiere paz y reconciliación. Nuestra agenda legislativa tiene como prioridad hacer realidad el plan de gobierno de nuestra Presidenta, Xiomara Castro. De este lado, no esperen confrontación ni pleito. Aquí solo van a encontrar ganas de sacar a Honduras adelante. Que Dios bendiga a Honduras. Se cierra la sesión. Se convocará por los diferentes medios de comunicación. Como Presidenta del Congreso Nacional ya propietaria.